Y I don't know where I'm gonna go No sé, lo sé amigos Soy un pinche irresponsable Ahorita van, ahorita Tengo muchas historias que contarles Hola YouTube Gracias por los bits No, no te voy a poner en YouTube Mano, ¿cómo la ves? No, no es cierto Sí, ponlo aquí English ¿Cómo no? Bueno, el chiste es este A chingada madre Dejen de donar Código a Spock en Fortnite Exactamente Pero bueno, a ver El chiste es que sí Lo siento que después de un mes De andarte desaparecido En el canal principal Y también en el secundario Mi primer video haya sido Como un pa Así un video de Fortnite Este, jugando como Juan Osco Y Barca Pero básicamente pues Me surgió como una campaña Y tenía que cumplir Sí o sí Y no estaba listo para volver Andaba en un retiro espiritual Entonces el chiste es que sí Lo siento mucho Pero básicamente era un video Con el que tenía que cumplir Que por cierto Si no ¡Chingada madre! Voy a quitar las alertas Neta, qué pedo Ya Sí, pero Qué buena donación Les digo Es un video Que necesitaba subir Tenía la O sea Lo tenía ahí Pendiente en el calendario Entonces por eso lo subí Y sin dar una explicación Y nada Contando una historia Bastante cargada Que voy ahorita a tocar O sea Va a llegar ese tema Durante el video No saben lo que me ayudarían Si van Y lo ven Si no lo han visto Porque necesito Que le vaya bien ese video Entonces los van a tener En la descripción Es el último video O sea Que subí Antes de este Pero bueno Básicamente si pueden ir A ver el video Aunque ya lo hayan visto O compartirlo O lo que sea Aunque sea Fortnite Está cargado Y es yo contando De la primera vez que me arrestaron Que ahorita voy a tocar ese tema Durante esto Se los agradecería mucho Y pues ahora sí Lo que viene siendo el video Pues básicamente vamos a hacer Un mapa de parkour Que tiene como Como 20 niveles Porque se me hizo Que es como Va a ser como O sea Se me hizo ¿Qué es como ¿Qué se me hizo? Se me hizo Se me hizo Una buena idea Porque no sabía Como con qué volver Si con un OHC Si con Retomando una serie O así Entonces se me hizo Una buena idea Ahorita como Volver al canal Y contarles Lo que he estado haciendo Este mes de retiro espiritual Y dije Pues qué mejor manera De hacerlo Mientras hago parkour Digo soy una verga En el parkour El parkour Pues medio que me relaja Y es entretenido de ver Y pues a los que les importa De verdad Lo van a ver Y los que no Pues ya el siguiente video Va a ser O MC al 100 O cualquier otra mamada Que puede ser Que les interese Entonces pues básicamente Va a ser un video Haciendo parkour Y yo contándoles mi vida ¿Les parece? Me parece Ahora sí Adentro Ok perfecto Entonces todo comenzó Cuando mi mamá Conoció a mi papá En la escuela No no es cierto Oigan tengo hambre Ya listo Perdón Me voy a poner carne Porque no sé Por qué chingados Me estaba dando hambre Ok Entonces Este Ya la cagué Si Wow Según yo esto es un mapa fácil Pero no Ya me di cuenta que no Sé que la mayoría Sé que la mayoría de ustedes No mames Mi voz se está yendo a la mierda No estaba acostumbrado a hablar Tan Tan alto Por tanto tiempo Se acaba el video ¿No? Sé que muchos Deben de estar pensando Como de Eh pinche huevón Estuviste un mes Ok Concentración máxima Porque la neta Estoy bien pinches Perfecto Entonces Sé que deben de estar Como pensando De qué estuviste haciendo Este mes Ya me urge saber Quiero que nos cuentes Y les voy a decir Tranquilos Al acabando este video Van a tener toda la información De mi vida De este último mes Que por cierto No estarían tan perdidos Si me siguieran en insta O twitter Donde subo historias diarias O pongo muchas pendejadas En twitter Que no tienen nada que ver Con mi vida Pero soy bien pinches activo Ahí Eh Se los debo ahí Como dato curioso Por si neta Me extrañaron De verdad Entonces pues bueno Sé que muchos de ustedes Deben estar pensando Este wey nada más Estuvo rascando los huevos Durante un mes Y si Si es cierto Hice mucho de eso O sea Me rasqueé los huevos Como nunca me los había rascado Literalmente Ahorita no tengo ninguna responsabilidad En mi vida Más que hacer videos Y streams Y crear contenido Y no lo hice Bueno si lo hice A ver Parte de lo que estuve haciendo Este mes Vamos a comenzar por eso Fue apoyar a mis colegas No como saben Vivo con dos roomies El señorito BarcaGamer Y el señorito Grady Y pues este Medio que Mientras yo estuve en este paro De crear contenido Estuve apoyándolos Y creando contenido Puta madre En serio Ok 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 Volvemos a estar aquí Como se hace esto De una manera inteligente Supongo que simplemente Se salta así No Si Bueno ok Segundo nivel No O no Que se hace acá Ya salí Entré Estoy aquí Ok nivel 2 Entonces pues nada En este mes Estoy haciendo muchas cosas O sea neta Mi vida fue bastante interesante En este último mes Este año Neta sorprendió Pero bueno Estuve ahí Me habrán visto en los canales De Grady De Barca Haciéndolo de randonautica O subiendo en el canal secundario Ahí estuve también Medio que subiendo cosillas Por si quieren ver Digo Fuera de rascarme los huevos Y echar la hueva Y hacerme pendejo Porque una cosa que descubrí De mi en este último mes Es que soy Es que soy muy bueno Para hacerme pendejo Gente Soy muy excesivamente bueno Para Si soy muy bueno Para perder el tiempo Supongo que bastantes Pueden relacionarse conmigo En ese aspecto Pero neta Me sorprendí Pero bueno Fuera de hacerme pendejo Les digo Hice muchas otras cosas Yo siento que iba diciendo esto Todo el video De que todo el video Es yo diciendo eso Y en realidad no hice nada Más que cascarme los huevos No 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 A ver El chiste De las primeras cosas que hice No mames Ok Se supone que hice un parkour De una versión viejita Y me está haciendo sudar Nivel 2 Y no llevo ni una cosa Ni una cosa que hice A ver De las primeras cosas que hice Ya fuera de mamada Es si vieron Bueno si me siguen en En insta o twitter Como ya había dicho Habrán visto que De las primeras cosas Cosas que hice aquí En mi retiro espiritual Fue ir a la ciudad de México Así es Mi ciudad natal Donde está como mi familia Y mis amigos Básicamente fui a la ciudad de México Gente a visitar A visitar A mi familia Y a mis amigos Después de bastante tiempo Que no había ido Fue el Hubo un evento Mi prima se iba a ir de viaje Por un buen rato Entonces fui ahí A hacer mi labor De buen primo Y pues ya Los fui a visitar Ahí van a tener Videos y fotos En chiquitos Seguramente en alguna parte De la pantalla De mis historias Kinglish las va a poner Porque es el mejor editor del mundo No Chingada madre Entonces Kinglish va a estar poniendo Fotos y videos En una partecita Para que vean Que todo lo que estoy diciendo Es verídico O sea Podría contarles historias detalladas De todas mis estupideces Y aventuras Lo que tuve allá Pero básicamente Estuvo muy bueno Vean mi familia Vean mis amigos Perdi un vuelo Porque llegué tarde Lo compré Al Compré el que salía después Y llegué El día que tenía que llegar No Ese es como el fin de esa historia De ahí en adelante Creo que ya acabé este nivel Si Que otra cosa hice Que otra cosa hice Pues si Ahí supongo que lo están viendo En el chat El chat me está delatando Entré En una relación Alguien Se ganó mi corazón Ahí también van a tener Fotos y videos Para que vean Que no es una relación Imaginaria No lo puedo creer ¿Verdad? Pinche año raro Pinche año raro Lleno de sorpresas Pero pues si Eso está pasando Y pues también requiere De mi atención Y mi tiempo Por eso Voy a aprender A manejar Como todas las cosas ¿No? Y mis responsabilidades ¿Puedo adónde chingadas madres es? Así que si no subo videos Le echan la culpa a ella No es pagar Lo último que esperaba El 2020 No ya sé Ni yo Ni yo Yo no estaba en plan de buscar Ni nada Nada más como que se dio Y eso Pues va con cuerdo A la teoría Que yo tengo Que es que Las mejores cosas De la vida Llegan Cuando menos te lo esperas Es que yo andaba bien ching Gente disfrutando De mis solterías Y de repente llegó Y... Y... Y verga Pero sí Ni yo Ni yo lo veía venir Sé que hay mucha gente Con la boca abierta Ni yo lo veía venir Fuera de eso Pues le agarré un poquito El gusto A esto de De las fiestas Bueno Pero fiestas Obviamente nada más Entre amigos ¿No? Y no hacemos la prueba Del COVID Y eso Muy responsable Muy responsable Pero le agarré Como que el gustillo A eso De la convivencia Y las caritas asadas Aquí en Monterrey Gente Con amigos acá O sea Con mis roomies Con... De cómo la conociste No me jodas Si quieren un video Como explicándoles Y así A lo mejor de que la traiga Pero si sí lo voy a subir Yo creo que al canal Secundario Porque va a ser algo YRL Que estas nudistas No, sí, sí, sí Me corrompieron Yo era un niño bueno Pues si quieren un video ahí Dejen su like O, 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 díganlo A lo mejor haciendo algo Con ella No tengo ni idea No vayan a decir como De, ah, jugando Mike No, no, no Qué pinche hueva Este, y si sí Pues les digo No creo que esté en este canal Así que vayan a suscribirse Al otro canal Oh, esto es como un nivel De Nether, ¿verdad? Si es como por aquí Espero que sí ¿Qué otra cosa? Pues sí, medio que le agarré El bustillo a tomar Y eso, o sea Supongo que está bien Por la edad ¡Ah! ¡Ya la cagué! ¡No la cagué! ¡No mames! Y estoy como aprendiendo A balancear eso Porque la verdad es que Está entretenido Eso de salir con amigos Y pasársela bien Pero, ah No se quita Ok ¡No! Vamos a aprovechar el tic ¡Ay! El tic, el tic, tic ¡Ay! ¡Puto tic! ¡Ah! No mames Ok, perfecto Vuelvo a saltar a la lava, ¿no? Pero sí Ahí no sé si va a haber fotos De eso Pero pues estuve ahí Como que disfrutando la vida No era muy de salir y así Pero les digo Como que le agarré el gustito Me corrompió Bien cabrón Acá nuestro roomie Alias el Grady ¡Ah! Fui arrestado por primera vez Que bueno Supongo Si quieren ir más como la historia de talle Pueden ir a verlo al video de Fortnite Que no tenía pensado contarlo ahí Pero justo pasó un día después Lo del video de que fui arrestado Pero sí Básicamente No le había dado contexto Pero básicamente Habíamos salido con amigos una noche Y regresamos de nuestra casa Y era como las 3 de la mañana Y quise ser como Un vato detallista Y dije Le voy a ir a llevar un chocolate Y un beso Ah bueno Las uso dicha, ¿no? Este Y pues en eso Pues yo tenía tantito Estaba medio tomadiño Así No fue así Responsabilidad máxima Porque pues sí estaba como Pues estaba tantito tomado Tenía como olor al alcohol ¿No? El chiste es que Me pasé un alto de regreso Después de que se lo di Pero bueno El chiste es que Me pasé un alto Y un poli me agarró O sea me vio Y me detuvo Me paró el poli Y pues ya saben cómo es el México ¿No? Me dijo Oye de cómo nos arreglamos Y pues yo andaba medio tomado Y me puse medio terco Y le dije Nah ¿Cómo que arreglamos? Hágame el ticket No sé por qué chingados La verdad es que Si algo aprendí de esa historia Es que tienes que tener siempre Con qué dar mordida Para evitarte el malo rat Pero Pero así Y para hacerse las cortas El vato dijo De que Ah no Aquí eres tu ticket Quién sabe qué Y me tomó la palabra Ah Chingada madre No des malos ejemplos a los niños No sí Es broma O sea gente Bromeo mucho con las lecciones Las lecciones que aprendí Pero no Obviamente Número uno Ni aunque hayas tomado poquito Y te sientas bien Debes de agarrar el carro O sea eso fue muy responsable De mi parte Y qué bueno que fue una multa O sea por pasarme un alto Y porque tenía una cerveza abierta Que justo era una cerveza Que no Ni siquiera me estaba tomando Había dejado de tomar Como hace cuatro horas Pero Era una cerveza abierta de otro día Que algún colega dejó en el carro Entonces este Eso es por eso Es lo que me agarraron Porque ya ni siquiera tenía Tanto alcohol en la sangre Me hicieron la prueba de soplar Como para decir Que estaba conduciendo En estado de ebriedad Fui responsable de mi parte No debí de haberlo hecho O sea Simplemente me llevaron a la A la como comisaría Me mantuvieron esposado En una puerta Como un pinche trofeo Como tres horas Luego Me metieron a una celda Con un güey Que no Sé cómo se llamaba Pero tenía cara de Jeff Era como un vagabundo Momento Jeff No 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 Sí Jeff y yo éramos los únicos En la celda Fue un momento muy bonito Y muy emotivo Ahí si quieren saber más sobre Jeff Pueden ir a ver el video Bueno El chiste es que El vato andaba bien dormido Yo pensé que estaba muerto ¿Por qué? Porque estaba Estaba en una posición Como no sé Así de muerto Y estaba bien pinches oloroso Y según yo O sea Yo pensaba que ya Era ahí como desde el 2015 Dormiendo Pero al parecer no Porque arrancaba como oso Y pues ya El chiste es que salí O sea Me habían dicho que tenía que quedarme Como hasta las 2 de la tarde Salí como a las 11 Barca y Grady Me acompañaron Ah por cierto Fui esposado Y me metieron ahí en la patrulla Bueno ahí Vayan a oír la historia En el video de Fortnite Si quieren Si quieren como saber A detalle Más ese show Ok Perfecto Y pasamos el nivel Pero bueno Grady y Barca Fueron buenos amigos Gente Me acompañaron O sea Ellos estaban afuera Y estaban intentando Pagar la fianza Y todo ese show Y pues ya salí Aún no he agarrado el carro O sea Estoy grabando esto Y aún no he agarrado el carro Pero sé que tengo que pagar Una multa de 25 mil pesos Es bastante dinero Son como 1200 dólares La verdad es que me lo merezco Por pendejo Digo que bueno Que nada más fue un alto Y una historia Donde perdí dinero Porque pudo haber Ay era para arriba Pendejo ¿Cómo vuelvo a subir ahí? Voy a hacer esto No mames Si lo puedo hacer Ok ahora hago así Perfecto 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 Porque pudo haber acabado Con yo atropellando a alguien O así O sea no andaba tan mal Pero pudo haber acabado peor La historia El chiste es que no hagan tontería Y si las hacen Tenían para mordida Ah no es cierto Uno de 200 lo pudo haber hecho Si sé que con uno de 200 Me pude haber ahorrado Ir arrestado y así Pero pues no tendría Una historia tan buena Y aparte Ese fue un beso O sea literalmente Ah ok Básicamente O sea si quieren ponerle Si quieren ponerle un título Llamativo a esto Es como El beso más caro de la historia Un beso que me costó 25 mil pesos Pero pues ya El chiste es que voy a sacar el carro Pasó eso Ahí pueden ir a historias destacadas A ver más o menos Este Todos los sucesos O bueno supongo que también Estaban teniendo ahí las imágenes ¿Dónde tengo que ir? No mames Que tengo que saltar allá O sea neta no mames No mames Que puedo hacer así Estoy hackeando el sistema Y pues ya Y no portarse tercos Con los policías Porque luego le sale Le sale peor Ok vamos a intentar hacer esto Ok perfecto Entonces pues ese Eso fueron como los sucesos Fue a la ciudad de México Yo actualmente estoy viviendo en Monterrey Fui a visitar familia y amigos Estoy en una relación Y fui arrestado Eso hice en este mes En el que me ausenté Bien cabrón Entonces ahora vamos a proceder No sé que estoy haciendo Ok Este nivel se ve que tiene reto Vamos a proceder A el grito Son las 11 ¿Es a las 11 o las 12 El pinche grito? Veo a México Esto lo estoy grabando El día de la independencia Es un milagro Un milagro patrio Esto de ser adulto Y hacerse cargo De las estupideces Que uno hace No me está gustando Tengo que agarrar Un buen balance Para cumplir Como con todas Las responsabilidades De mi vida Y más como que Como estoy viendo Con mis roomies gente No hay como papás Un adulto Algo que me supervise Y me diga como de Hace esto Tienes que hacer esto No nada O sea yo soy mi propio Como motor de hacer las cosas Es como una responsabilidad O sea es mucha libertad Pero es una responsabilidad Muy grande Pero sí Conecté con el policía Cuando me tenía arrestado Le pregunté Como sobre su familia Y todo ese show Y yo le hablé De mis problemas Si él me habló De los suyos Y conectamos bien bonito Ay cabrón Ok Y esto que hace Wow Dice código Hasby Vamos a intentar Pasarlo rápido Ok Pinche nivel complicado En este nivel No hablé de nada Pero ahora sí Los temas de los que Vamos a hablar Van a ser El futuro del canal Vamos a ir hasta El nivel 10 El futuro del canal Y Grady Porque mucha gente No debe de saber Que chingos pasó con Grady Básicamente Grady Lo banearon De Twitch Indefinidamente Porque salió algo bien Ilícito En su stream Listo Va a estar siendo activo En YouTube Lo pueden ir a apoyar Y eso es todo Sobre el tema No sé si puedo decir más Ni quiero entrar en detalles Y sobre lo del futuro del canal A partir de ahorita Vamos a retomar Vamos a retomar La actividad que soleamos tener Voy a intentar tener Como 3 videos a la semana Vamos a retomar La serie de MCL100 Vamos a seguir con los Me paso Minecraft Video con amigos Videos con amigos Videos random En el segundo canal también Este canal les digo Va a ser más como de puro Minecraft De este estilo El otro canal va a ser más Para variedad de IRL Más adelante les voy a ir Como avisando Si es que van a haber Cambios Otros movimientos ¿No? Entonces este video Seguramente lo van a estar Viendo el miércoles 16 de septiembre Seguramente el jueves O viernes Haya un video de Fortnite Que también les voy a pedir Por favor Que le den mucho apoyo Y lo vean Un chingo de veces Nice Ok Va a volver todo A la normalidad Gente con el ritmo Como el que le estabas Y viendo Ahorita le vamos a meter Un pinche acelerón A este canal Para intentar llegar Al millón Antes de barca Porque tenemos la apuesta Del tatuaje Y ahorita tengo También una apuesta De llegar al millón Antes de que Grady Llegue al medio millón En su canal de YouTube Entonces vamos a meterle Un acelerón a eso Y pues nada Ese va a ser el futuro A seguir ya con la actividad Volví de mi retiro espiritual Y no sé Espero que no se me Esté olvidando nada Este va a ser el último nivel Que vamos a hacer Espero que no se me esté Olvidando nada Importante de que hablar Uy este nivel se ve que Este nivel se ve que me va a costar Wow ¿Qué quieren que haga? Wow Quieren que llegue allá Estás pero pendejo Karaoke Bueno sí Así como historias De lado Conecté de una manera Muy bonita Con Barca Gente Cantamos la de Colgando en tus manos En un karaoke Van a tener el video ahí Si lo quieren ver En la pantalla Viéndolo ahí No sé Porque necesitan la música No mames Si era así Wow Ok perfecto ¿Qué otra cosa? Siento que en cuanto suba el video En el momento en el que lo suba Se van a ocurrir Todas las otras cosas Que no estoy diciendo Pero creo que Estoy cubriendo lo importante Y eso es lo que cuenta Uy creo que esto quiere que salte Y abra el este a la mitad No mames Qué buenos son Es bueno volver Espero que Que sigan apoyando Como antes Y pues se vienen cosas Buenas Bonitas Y grandes Ok perfecto Y si hay algún millonario Y la antropista Viendo esto Y quiere darme Los 25 mil Que perdí por estúpido Pues mira No se lo voy a negar No Ok Nada más tenía que gritar Como guerrero Ok Entonces pues ya Esto más o menos Ya esta parte Depende de ustedes Simplemente Les quería decir Que me dejen como sugerencias O cosas que quieren ver Si quieren seguir viendo parkour Parkour con amigos O bla 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 O gente con la que quieran ver Este Cosas Estaría bueno También bueno Hice pendejadas Pero son pendejadas Que no puedo contar Porque si las cuento Vuelvo a la cárcel Oh la verga Ok perfecto Apreté las nalgas ahí Que Que más les puedo contar Colegas Ya cuéntenme ustedes su vida Ya demasiado hablar de De mi Creo que Creo que ya lo acabé No mames Sigue el pinche nivel Pues ya Este descanso La verdad estuvo bueno Nada Le digo Lo del descanso estuvo bueno Vamos a volver Vamos a pushear Al millón de subs Gente Esta va a ser la meta Quiero decir antes de acabar el año Pero sería ser muy optimista Denle por favor Apoyo a los videos de Ford Se lo ruego Y vamos a dejar el video acá Pues nada Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Toda esta información Y haya No sé Como que contestado Todas sus dudas Si quieren más dudas Pues déjenmelo En los comentarios Y las contestaré No sé En otro video O las contestaré Yo O sea Ahí mismo escribiéndoles En los comentarios Y viva México Ahora sí Gente Los quiero mucho Y nos vemos Probablemente Bueno Nos vemos pronto Antes que no vuelvo a subir un video En un año Bye bye Boca yo te amo Siempre te sigo A todos lados De corazón